Todos los semestres jóvenes hacemos un conjunto de actividades que nosotros llamamos la semana de inducción para irnos involucrando a cada uno de ustedes en lo que va a ser a partir de este momento sin lugar a dudas como alguien lo dijo ahí en el video, su segunda casa. Estoy muy emocionada porque es un logro para mí y también para mi familia. Algo que me pareció sumamente bueno, estoy muy orgullosa de ser cimarrona y pues espero mucho de la carrera de medicina para poder ayudar a más personas. ¿Quién juega? ¿No se dice así? ¿O cómo me dicen? ¿No puedo ver en la calle? ¿No? ¿Qué yo contigo? Y me gusta que le digan así. Así, permítanme darle primero la bienvenida a nuestros invitados especiales. Son precisamente ustedes, mis amigas y mis amigos, jovencitas y jovencitos estudiantes. Son los invitados especiales. Créanme, que trabajamos con el menos, pero también con mucho cariño para que, como decía mi buen amigo, soy rector, todo el equipo que lo acompaña, ustedes tengan algo fundamental en sus vidas. Me siento muy feliz de estar aquí, satisfecho porque empiezo a cumplir mi sueño y es el primero de muchos pasos que voy a dar. ¡Gracias!